Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este primer relato de su canal Vence Paranormal. De verdad, un gusto que me hayan dado la oportunidad de poder transmitirles a todos ustedes esas vivencias, esas historias de terror, esa parte en la que nosotros le llamamos paranormal. Así que bienvenidos al primer video, siéntense como en su casa, recuerden, van a estar abiertos los links del grupo de Whatsapp y de Facebook para que todos ustedes vengan y me cuenten su historia paranormal. Comenzamos. Esta historia me la banda el buen amigo José Luis, obviamente voy a admitir sus apellidos por cuestiones de privacidad como él me lo dijo. Él es de Orundio de la ciudad de Querétaro y la historia va así. Atentos. José Luis, un hombre pragmático de Querétaro, llevaba una vida ordinaria como empleado de una gasolinera. Su rutina estaba marcada por el olor a combustible y las luces tenues de la madrugadas. Pero una noche, después de su turno, todo cambiaría. Era una noche sin luna. Las estrellas apenas perforaban el oscuro cielo. José Luis, agotado pero con un atisbo de inquietud inexplicable, cerró la gasolinera. El silencio era opresivo. Mientras caminaba por las desiertas calles de Querétaro, el eco de sus pasos resonaba en los callejones desiertos. Al doblar en una esquina, un lamento lejano se filtró en sus oídos. José Luis, escéptico pero intrigado, siguió el sonido hasta llegar a la orilla de un río serpenteante. Allí, en la penúmería, emergió la llorona. La figura, vestida de blanco, tenía una melena oscura que caía como un velo sobre su rostro. José Luis, a pesar de su racionalidad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llorona, con ojos vidriosos, le miró fijamente. El lamento de la llorona se intensificó, llenando el aire con un eco desgarrador. José Luis, incapaz de apartar la mirada, sintió como el ambiente se cargaba de una energía sobrenatural. La figura espectral extendió sus brazos en un gesto de angustia. Y en ese momento, una lluvia de lágrimas comenzó a caer, empapando el suelo y al propio José Luis. Las lágrimas de la llorona no eran simples gotas de agua. Eran portadoras de historias olvidadas y pesares ancestrales. José Luis, sin entender completamente lo que ocurría, se vio inmerso en una experiencia sobrenatural. Visiones del pasado se proyectaron ante él, mostrando tragedias y amores perdidos, que a él no le pertenecían. A medida que la lluvia cesaba, la llorona, con gestos de desolación, desapareció en la oscuridad. José Luis, empapado y desconcertado, se encontró solo junto al río. Pero la experiencia no terminó ahí, mis hermanos. A partir de esa noche, José Luis comenzó a tener sueños perturbadores. Imágenes de la llorona y sus lamentos le perseguían incluso cuando estaba despierto. La frontera entre la realidad y lo sobrenatural se volvía borrosa. Y la vida cotidiana de José Luis se veía afectada por el encuentro en la gasolinera. Decidió buscar respuestas. Adentrándose en leyendas locales y consultando a quienes afirman tener conocimiento sobre lo paranormal. Descubrió que la llorona no solo era una historia de terror, sino una entidad que buscaba liberar el sufrimiento acumulado. Recordemos que la llorona ahogó a sus hijos en un río, por la infidelidad de su amado. José Luis, impulsado por una conexión inexplicable con la llorona, emprendió una búsqueda para comprender su propio papel en este trama sobrenatural. En su viaje, se enfrentó a fenómenos inexplicables y a la inquietante presencia de la mujer llorona, quien seguía apareciendo en momentos inesperados. Querétaro se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre lo tangible y lo sobrenatural. José Luis, entre sueños y visiones, descubrió que su conexión con la llorona iba más allá de la casualidad. Era un vínculo marcado por el destino. Una oportunidad para sanar heridas ancestrales. Y liberar a ambas almas de un tormento que perduraba más años del tiempo. Cuenta la leyenda que José Luis empezaba a frecuentar a la llorona por las noches. Esto lo llevó a entrelazar una danza que desafiaba los leyes de la realidad. Cuentan que lo veían bailando solo en el río. En el corazón de esa lucha, la mujer llorona encontró un aliado inesperado en un hombre pragmático que, contra todo pronóstico, se convirtió en el portador de una redención que trascendían las fronteras de lo desconocido. José Luis, después de algunos años, seguía contando que la llorona no era una entidad que venía a atormentar o a llevarse a alguien más. Sino que buscaba hombres para poder afrontarlos y recuperar a su amado. Mis hermanos, esta historia de Querétaro está algo interesante, muy perturbadora. Pero muchísimas gracias a mi compa José Luis ya que el famoso José Luis era su hijo. Así que, mis hermanos, espero que les haya gustado esta historia. Realmente a mí sí, sí me llenó de inquietud saber que a lo mejor la llorona está buscando redención. Pero recuerden que aquí en este plano astral matar a alguien no está permitido por Dios. Y bueno, espero que les haya gustado este relato. A mí me encantó. Y, pues bueno, no queda más que agradecerle por ver este video. Y nos vemos en la próxima, mis hermanos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Y, pues bueno, aquí estamos. Y gracias por el apoyo. Que descansen. Y, pues bueno, aquí estamos.